Bueno, hoy día tuvimos una reunión bastante interesante con los vecinos y vecinas de acá del sector de Yerolén. Estuvimos acá con el actual presidente y con el futuro presidente, justamente de los pequeños regantes de acá del sector, los cuales llevan años justamente dando lucha para el derecho al agua, para sus regadíos. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación y nosotros hemos tomado ya compromisos con ellos y ya tenemos una reunión agendada para el día 19, viernes 19, allá en el Ministerio de Obras Públicas. Estamos también gestionando una reunión con el director de la DOH y la DGA. Más que mandar oficio, creo que tenemos que tenerlo presencial en la DIGO o viajamos a Quillota, pero tenemos que hablar con ellos, donde hay un compromiso ya real, las palabras se las lleva al viento. Creo que un documento es lo que necesita esta gente para trabajar sin temor a que nos puedan multar o que les puedan hacer algo. Ellos necesitan del agua, estamos en una zona que es una zona hídrica que nos está pasando bastante mal, una zona de catástrofe como es la Liga, así que creo que con todos esos argumentos no deberían decir los que no. Y vamos con ese sueño, vamos con esa batalla que estamos dando para darles justamente agua, que es la necesidad que tiene nuestra comuna para toda nuestra gente de Yerolén. Hemos llegado a acuerdo porque él hizo una entrevista con la ministra de Obras Públicas. Vamos a viajar a Santiago, si Dios lo quiere, estando alentado, con aquí, con el presidente nuevo que viene, reemplazándolo, y más las reuniones que va a citar anteriormente con el jefe de la DOH y la DGA, aquí en La Ligua, tengo entendido, ¿cierto?, para hallar algo más o menos ya, amarrado a algo para conversar allá. Y lo que queremos nosotros es un papel o un título de, ¿cómo llamarlo?, del agua que estamos ocupando, porque a nosotros nos pasaron parte de cinco años atrás y tuvimos que pagarlo, y creo que no era factible eso, pero había que cumplir porque las fechas se terminaban, entonces no había remates a la persona que le pasaron el parte. Primero, dar las gracias a la dirigencia que sale, por todas las gestiones que se hicieron, dar las gracias también por las autoridades que nos acompañaron, el señor alcalde que yo lo invité y no tuvo ningún problema en venir, se agradece porque ahí uno tiene un respaldo. Y ahora no queda más que trabajar, hacer el legado que ellos dejaron, uno tiene que, ahora nos toca trabajar y ponerle bueno, porque nosotros golpeamos muchas puertas, yo los acompañé a ellos, no era dirigente, pero yo estuve siempre al lado de ellos. Pero ahora me toca a mí presidir esto y unido, yo creo que, por las gestiones que se van a hacer, tengo la esperanza de que esto se llegue a buen puerto y tengamos algo seguro, algo para nosotros seguro. Eso es lo que yo pido, que tengamos algo, un respaldo, para que no nos pasen más partes, para que estemos seguros de esa agua. Si no es tanto, porque alcanza para todos. En un reguero creo que son 10, 12 litros por segundo lo que nosotros ocupamos. Pero eso, yo más que nada quiero decir y felicitarlo a toda la gente que vino, porque aquí cuestan las reuniones, usted sabe que cuesta para que se junte la gente. Pero hoy día vinieron, mostraron interés y yo soy agradecido de eso.